Dijo que Estados Unidos anunciara que invertirá en conjunto con México 35,6 millones de dólares en los países del Triángulo Norte para afinar la migración, Cancillería Salvadoreña dijo que en enero próximo sostendrán una reunión para conocer de qué manera serán beneficiados. Nosotros queremos destacar como Cancillería la complacencia, la satisfacción en tan corto tiempo después de la asunción del gobierno en México, el nuevo gobierno de estar relacionado bilateralmente con Estados Unidos y poder lanzar estas iniciativas. Hay una reunión de gabinete y grupo de trabajo de alto nivel a fines de enero del 2019. Esto quiere decir que ahí en esa reunión de alto nivel donde trabajaremos los países para llevar propuestas concretas. Aseguraron que aunque desconocen los detalles, el dinero sería invertido en las causas estructurales para generar las condiciones necesarias y evitar que las personas migren. La Fundación Nacional para el Trabajo.